Lo importante es el mensaje, el sentimiento, la historia. Es el proceso de aprendizaje. El cine se trata de entrenar la mirada y el corazón para apreciar un audiovisual de forma diferente, haciendo preguntas y señalando conceptos. Forma parte de nuestras vidas. Todo tiene un inicio y el de los estudios cinematográficos es a través de los cortometrajes. Y para eso estamos aquí. De eso se trata Sinepsis. 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 Gracias por ver el video.